Mucha gente pecadora Lo odió y lo hizo sufrir Pero él siguió qué? Entonces mire usted, la primera cosa Aunque la gente le odie Aunque la gente le haga sufrir Aunque la gente le ponga travas Usted siga qué? Siga qué? Siga adelante Si alguien le odia Si alguien le quiere hacer daño Si alguien le quiere perjudicar Si alguien quiere hacer algo contra usted Si alguien quiere vengarse de usted Si alguien le quiere ver mal Usted qué? Siga adelante No se detenga por esto Por eso, dice la Biblia Ustedes no deben qué? Rendirse Ni desanimarse Versículo 4 Porque todavía En su lucha contra el pecado Ustedes no han qué? Resistido Hasta el punto de derramar qué? Sangre Nuestra lucha contra el pecado Uno tiene que resistir Hasta si necesario Pagar con la propia vida Derramar la sangre El pecado siempre nos va a acosar El pecado siempre va a estar delante de nosotros Las tentaciones Los pecados Las luchas Pero nosotros tenemos que hacer Como dice la Biblia Tenemos que resistir hasta qué? Hasta derramar sangre O sea, no entregarse al pecado Tiene que resistir Tiene que ser uno qué? Resistente Resistente Amén Versículo 5 Pero ustedes parecen Haberse olvidado ya del consejo Que Dios Les da a todos No A sus hijos En la Biblia ¿Cuál es el consejo de Dios Para sus hijos? Querido jovencito No tomes Las instrucciones de Dios Como algo Sin importancia Ni te pongas triste Cuando Él qué? Te reprenda Porque Dios corrige Y castiga a todo aquel que ama Y considera a su hijo Si ahora ustedes están sufriendo Es porque Dios los ama Y los corrige Como si fueran sus hijos Porque no hay un padre Que no corrija a su hijo Si Dios no los corrige Como lo hace con todos sus hijos Entonces Entonces Ustedes no son En verdad Sus hijos Cuando éramos niños Nuestros padres Aquí en la tierra Nos corrigían Y nosotros los respetábamos O deberíamos Con mayor razón Debemos obedecer a quién? A Dios Que es nuestro padre Que está en el cielo Pues así tendremos Vida eterna Cuando éramos niños Nuestros padres Nos corrigían Porque pensaban Que eso era lo mejor Para nosotros Pero Dios nos corrige Para nuestro verdadero bien Para hacernos santos Como él Desde luego Que ningún castigo Nos gusta En el momento De recibirlo Pues nos duele Pero si aprendamos La lección Que Dios nos quiere dar Viveremos en paz Y haremos el bien Por todo eso No debemos dejar De qué? Confiar totalmente en Dios Míreme usted por favor A quien Dios No corrige Reprende Castiga En el sentido De cuidar Es porque no es hijo A las personas A quien Dios No habla Es porque no es hijo Dios Él cuida De sus hijos Y así como un padre Aunque ama a su hijo Y quiere a su hijo Tiene momentos Que son difíciles Tienen pláticas Que son difíciles O no es verdad Hay momentos Que reprende Hay momentos Que uno corrige Porque quiere Ver su bien Así es Dios No piense Que usted Por creer en Dios Dios va a aprobar Todo lo que usted hace Que Dios va a estar De acuerdo Con todo lo que usted quiere Que Dios va a siempre Estar consentiéndole a usted Dios no mima A los hijos Dios no consiente A sus hijos Dios hace lo que es necesario Para el mejor O para lo mejor Lo que él sabe Que es lo mejor Para sus hijos Allá en Romanos 12 La Biblia dice Que Dios Dios Él nos hace descubrir Su buena Perfecta Y agradable Voluntad Habrá veces En que usted Va a buscar a Dios Y que Dios le va a dar Una palabra Que le va a confortar Le va a consolar Le va a animar Pero habrá momentos En que Dios Va a ser duro Con usted En que Dios No le va A negar Como Jesús No le va a pasar La copa Habrá cosas Que Dios Será duro Con usted Pero es para su bien Un ejemplo Dios no le va A exentar De sacrificios Y si usted Dice Pero papá Es que no puedo Él va a ser duro Con usted Porque él quiere Su verdadero bien Pero él solo hace eso Con los que son hijos El peor castigo Que Dios le puede dar A una persona Es dejar de hablarle Es dejar Que ella haga lo que quiera Que viva su vida Como quiera Es el peor castigo Que hay Porque mientras Dios está ahí Intenta resgatar Y corrige Y reprende Y le llama la atención Es porque Dios ama Es porque Dios Cree en esta persona Como cree en ustedes Amén Entonces habrá Vez en que usted Va a buscar a Dios Y Dios le va a dar Una palabra de consuelo De fuerza De amor De paz Pero habrá momentos En que Dios Usted va a llegar triste Y va a salir más triste Usted va a llegar mal Y va a salir más mal Si Porque la reprensión Es dura Entristece O el hijo Como dice aquí Cuando el reprendero Se siente bien Alegre No Entonces habrá momentos En que Dios Va a ser duro con usted Porque él le ama Pero si él ve Que usted es terco Renuente Y no le hace caso Él va a dejar de ser así Él va a dejar de hablar Y ese es el peor momento Entonces agradezca a Dios Cuando él sea duro con usted Cuando él le reprenda Porque para su bien Cuando él le corrige Es para su bien Amén Los padres hacen eso Con los hijos O no Así también hace Dios Con nosotros Ahí dice aquí El versículo 12 Por todo esto No debemos De qué Dejar De confiar Totalmente En Dios Míreme usted por favor El mayor sacrificio Que un ser humano Puede hacer Es confiar en Dios No es difícil Venir a la iglesia Yo sé que para algunos Quizás Pero no es tan difícil Venir a la iglesia Un ejemplo La confianza Es más difícil Que Venir a la iglesia Hacer una oración Pedir una oración Entregar un diezmo Entregar algo material Confiar en Dios Es lo más difícil Porque confiar en Dios Es el mayor sacrificio Porque confiar en Dios Es semejante A acostarse En un quirófano Usted cuando se acuesta En el quirófano Usted está confiando En quién Quién Dios Qué gente Usted cuando se acuesta En el quirófano Está confiando En quién En el doctor Que dijo Que se graduó En un año Y la verdad Compró el diploma Que no es cierto Pero Usted confía en el doctor O no O mientras el doctor Está haciendo la cirugía Usted quiere hablar con él No doctor Un poquito más arriba No Ese es el intestino delgado Es así No Usted confía Es una confianza Que es una entrega Ciega Usted busca el abogado Usted le da el dinero Al abogado Usted le da su nombre Al abogado Usted cuenta todo Al abogado Porque usted confía Que el abogado Podrá sacarle adelante Hay quienes van Y confían En un terapeuta En un psicólogo En un psiquiatra Y abren Y hablan Toda su vida Para esta persona Confiando que esta persona Tiene un conocimiento Que le puede ayudar O no es así Pero las personas No confían en Dios Como confían En estas cosas No hay una entrega Verdadeira Total Confía en Dios La palabra de hoy El sacrificio Que usted tiene que hacer hoy Se llama confianza Lo que el diablo Nos quiere robar ¿Qué es? Él quiere que usted Deje de confiar en Dios Deje de confiar en Dios El diablo quiere Que dejemos de confiar ¿En quién? En Dios Él no quiere Que confiemos en Dios Que nos entreguemos A él a este grado Confía en Dios Usted ya confió En tantas personas Y esas personas Le fallaron Hasta le decepcionaron Usted confió Que fulano Le pagaría Nunca le pagó Usted confió Que esta persona A la que usted Se casó Sería fiel Y ya le traicionó Como diez veces Usted solo descubrió Tres O no es verdad Usted confió Que su amigo Su mejor amigo Estaría ahí Para usted En el mejor momento Como el testimonio Que les puse viernes De un expresidiario Que fueron a ser Un robo Y su amigo Se fue corriendo Confía en Dios Usted no cree Que le puede dar Una vida mejor Romanos 12 Dice que la voluntad De Dios Es buena Perfecta Y agradable Repita conmigo Buena Perfecta Y agradable Buena Perfecta Y agradable La voluntad De Dios Es Buena Perfecta Y agradable Si usted hace Como Jesús De confiar En la voluntad De Dios Y que se haga Como Él quiere No como usted Quiera Sepa que lo que Dios quiere Para usted Es bueno Perfecto Y agradable Amén Es bueno Perfecto Y es agradable Pero usted Tiene que confiar Confía en Dios Para que confiemos Totalmente en Él Mira como dice aquí Si la vida Es como una carrera Y ustedes Tienen ya cansadas Las manos Y débele Las rodillas Cobren que Cobren nuevas fuerzas Corran por un camino Recto y parejo Para que el pie Que este cojo Se sane Y no se te tuerza Que No se te tuerza Más Entonces la Biblia Está diciendo El siguiente Mira la vida Si es una carrera No se canse No No se canse No se canse De usar la fe No se canse Sus manos De hacer el bien No se canse De orar Ah pastor Pero yo estoy orando Y no he visto El resultado Dos preguntas Como usted está orando Y cuál es el motivo De que usted está orando Porque quizás usted diga Pastor Yo estoy orando No es solamente orar Ore más Adione más Si lo que usted está haciendo No es suficiente Haga más Entregue-se más No tenga la iglesia Como una regla Como una tradición Como algo que se tiene Que cumplir siempre No Haga más Entregue-se de verdad Venza a sí mismo Si usted ya está orando Ore más Si usted ya está viniendo Venga más Si usted ya dice Que confía en Dios Entonces confíe más La confianza Es el mayor sacrificio Porque cuando usted confía Usted entrega la rienda Para quién Para Dios Y es lo que Dios quiere Porque la voluntad de Dios Para su vida Es buena Perfecta Y agradable Deja Dios conducir De aquí en adelante Deja que de aquí en adelante Dios conduzca Dios esté por delante Confía en Dios Confía en Dios Un ejemplo Que si usted deja A alguien Si usted es Novio De novia Usted deja esta novia Este novia Porque no es de la misma fe Confía que Dios Le va a honrar Con la mujer de Dios Con el hombre de Dios Amén Si usted tiene un trabajo Que no le deja venir a la iglesia Y es necesario Dejar este trabajo Por un otro Y ganar menos Para poder venir Confía que usted va A tener mucho más dinero Viendo a la iglesia Que estando esclavo De su trabajo Y no podiendo venir Amén Confía que cuando usted Recibe un dinero Y aparte el 10% Dios va a cumplir La promesa De abrir las ventanas Del cielo No pelea con sus familiares No discuta con ellos Confía Que esta persona Que hoy parece ser renuente Un día va a entregarse A Dios también Amén No se desespere Todas las cuentas Te desespere Que la tenemos La conocimiento Sin El cerebro No se desespere Desdeуют